¡Hey! Pues bueno banda, aquí otro tutorial va a ser de una super casa moderna, así que si no estás suscrito, suscríbete, hay un botoncito ahí abajo que dice suscribirse, dale, 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 y si te ha gustado, deja una manita arriba y pues regresamos y te enseño a hacer esta bonita casa, banda. ¿Qué pasó? Banda, aquí otra vez casa, me encuentro en el super mundo de los tutoriales, antes que nada, yo soy casa, estoy con dos personas que me van a ayudar a hacer lo que es la casa, que es Tellesquivel y lo que es Palomancelo, una de ellas es mi novia. Ok, quiero aclararles, banda, que yo soy de México, sí, siempre me han preguntado, ¿de dónde eres? Soy de México, bueno, aquí estaba poniendo lo que es la configuración de Letbox para que apareciera su Gamertal, porque la verdad no aparece, entonces, miren, ¿ven? No, no apareció, es que lo que tenemos que hacer, ahí está, Tellesquivel, Palomancelo, lo que tenemos que hacer es ponerle Start, a ver, espérate, 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 yo quiero ponerle Start, Esa es la casa que vamos a hacer, pero primero, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ajá, Control, Veroxidation, Gamertal del juego, ok, ya vi, ya vi, ya vi, creo que ya con eso lo puedo ver, ya, ya lo puedo ver. Muy bien, ya lo podemos ver, ahí están las dos. Vamos a hacer esa bonita casa, banda, y para ello vamos a ocupar los siguientes materiales, que va a ser cuarzo, cuarzo normal, liso, lana gris, madera de roble, cristal, paneles de cristal, losa de cuarzo, ladrillos de piedra, tablón de abeto, de abeto, perdón, losa de abeto, y estas puertas, tanto de hierro, madera, y botones, eso lo tengo en el inventario. Vamos a ocupar lo que es arenisca lisa, arena, y unas vallas de piedra. Muy bien, banda. Vamos a comenzar con esto, la super base, todo lo que yo haga, las otras dos personas van a subir tres niveles más hacia arriba, o sea, voy a poner la base y ellos del mismo material van a colocar lo mismo. Lo primero vamos a colocar lo que es este, dos cuarzos, siete piedras, y dos cuarzos más. En la esquina derecha colocamos lo que son dos maderas, uno, dos, y un panel. Al lado se colocamos dos grises, y otros dos enfrente, listo. En los dos primeros grises que colocamos vamos a colocar otros cinco paneles, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después, tres en esquina, bueno, tres al lado del mismo gris, y otra vez hacia adelante. Ok, todo eso, como les dije, van a subir otros tres niveles hacia arriba, mis compañeras. Van a ponerse en esquina y vamos a colocar dos en horizontal de madera, y otros tres en esquina, uno, dos, tres, listo, banda. Damos la vuelta y colocamos lo que son siete, hacia atrás, tres, cuatro, cinco, seis, siete, listo. Otros dos en esquina, uno, dos, y otro en esquina derecha, muy bien. Ya que hayamos terminado con eso, vamos a irnos hasta el otro lado, eso va a ser la forma curviada que tiene la casa. Vamos a ir al otro lado y vamos a contar quince del cuarzo de aquí hasta atrás. Así es, banda, quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, listo. Nos vamos a ir hasta el otro lado y vamos a colocar en esquina otro cuarzo. Todo esto lo vamos a unir hasta que toque con la esquina del otro lado. Ya que ya está terminado, pues obviamente vamos a tener que subir como subieron ellas. Colocaron lo que es dos niveles más en la parte de acá. Paloma va a colocar lo que es el piso, lo va a colocar con madera creo, así que vamos a dejarlo. Ok, ya son cuatro, ¿ya vieron? Cuatro en cada lado. La parte de aquí la vamos a cambiar tantito por lo que es cuarzo, porque esta es una puerta. Vamos a colocar una arriba. Aquí vamos a cerrar con gris. Arriba de esto mismo vamos a tapar lo que son los cristales, bueno, los paneles, y nos detenemos en el mismo gris. Obviamente la parte de adelante lo vamos a hacer exactamente igual. Sí, estás bien. Muy bien, ya que ya está terminado quedaría algo así. Ok, ya está terminado eso. Paloma pues está cambiando el piso. Muy bien, mana, quedaría así la casa. Ya tenemos la parte más chida, pues acá locochona. Lo que les dije de lo que es el cambio. Ahí está, se lo cambiamos para que queden dos, para que queden dos, perdón. Agreguen otros dos a los cuarzos de acá, como lo está haciendo Tey. Y listo, ya tendríamos la casa del primer piso. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a subir otra línea hacia arriba desde el primer gris, para que se vea que tenga uno de dos. Uno, dos. Y a partir de lo que es el tercero subimos otros cinco, hacia arriba. No sé si me expliqué el tercero de izquierda a derecha. Uno, dos, tres, ya vieron. Y todo esto se vuelve a rellenar con el mismo color gris. Al lado del gris vamos a colocar lo que son dos bloques de cristal, uno de cuarzo y otros dos bloques de cristal. Así es, estos dos. Uno, dos. Después colocamos otros dos grises. Y este gris lo vamos a subir hasta donde está el otro gris de enfrente, para poderlo unir con dos niveles. Este es el primero y obviamente el de abajo sería el segundo, este. Listo. Ya quedaría lo que es la terraza de lo que es la casa. Ya le ven, ya le va tomando forma a la casa. Arriba del cuarzo colocan una puerta y colocamos otros dos cristales en cada lado. Arriba del cristal colocamos dos losas, bueno losas. Y una losa más en la parte de arriba. Listo. Quedaría una decoración acá más padre. Delante de eso vamos a colocar otra losa encima para colocar lo que es este, el techo. Y delante de la puerta otros tres niveles de losa para lo que es la terraza. En la ventana colocamos lo que son paneles para tener nuestra bardita, nuestra barda acá más pro. Y listo, ya tendríamos la forma de la casa. Lo único que nos falta es terminar rellenando lo que es la parte de aquí. A partir de lo que es el gris, vamos a jalarnos hacia atrás banda. Todo hasta atrás, hasta tocar con esquina. No tapando el cuarzo, eh. Tocar con esquina solamente. Vamos a colocar aquí uno para que no descombine. Esto se va a subir hasta donde está lo que es la pared de enfrente. Y en la parte de aquí va a ser en esquina derecha de lo que son estos tres. Vamos a colocarlo en esquina derecha, ya vieron. Y todo eso nos echamos para atrás. Y esto que acabamos de marcar se va a subir hasta el mismo nivel para tener un cuarto extra. No sé si me expliqué. Así vamos a rellenarlo. Debajo, pues obviamente va a ir lo que es el cuarzo para que no descombine. Y quedaría algo así. ¿Ya vieron? Tec le está poniendo lo que es este... El gris en la parte de las paredes para que se vea más pro. Todo esto se va a rellenar banda porque es la pared de lo que es el segundo piso. Ya que ya esté terminado esto, vamos a rellenar el techo también. Ok, en lo que está el techo... Tendríamos algo así a primera vista. Ya va quedando lo que es la casa. Muy bien, ahora vamos a colocar lo que es el techo de la parte de la planta baja. Para ello, primero hay que rellenar esto gris de aquí, esta línea de aquí. Y después, para no confundirnos, vamos a hacer lo que es la vuelta primero. O sea, vamos a hacer lo que es esta forma semicircular que tienen los troncos. Para ello, vamos a agarrar lo que es el cuarzo. El cuarzo normal y vamos a colocarlo encima de los troncos. Cuando coloquemos todos los troncos, lo vamos a rellenar en línea paralela a lo que es el primer cuarzo que pusimos con el último de atrás. Ahorita lo vamos a hacer rápido para poder acabar con esto, obviamente. Muy bien. Arriba de la madera, acuérdense. Esto va a ser para que tenga profundidad la casa. Ya que tengamos esto, obviamente, con el gris, como le habíamos dicho, techamos todo esto hasta la esquina. Para ya tener nuestro techo nivel 1. Y en el del cuarzo, sin tocar hacia arriba, vamos a colocar todo esto, lo vamos a cerrar igual con cuarzo. Para ya tener lo que es el techo de ambos lados. Ya vieron como lo están haciendo mis amigas. Bueno, mi novia y mi amiga. Y listo. Delante de lo que es el primer gris, colocamos lo que es una línea completa de losas. Ya estaría. Y también delante de lo que es el cuarzo. Este tocando con la de enfrente, ¿ya vieron? Ahí está. Ahora, esto va a ser para darle profundidad a la casa. Para que sí parezca que tiene profundidad. Ok. La puerta va a ir en la parte de madera, pero eso todavía no lo hacemos. De este lado, que hace falta, vamos a colocar lo que es el cuarzo también. Listo, banda. La puerta, recuerden que va a ir aquí. Dejen agarrar la puerta. A ver que no voy a ocupar ahorita esto, esto y la puerta. Y el botón. Muy bien, pueden ponerla de madera, pero yo la voy a poner aquí de esta para que sea más pro. Vamos a colocar uno de estos, ahí está. Listo. Ya tenemos esto. Obviamente el garaje lo vamos a tener que hacer desde adentro. Vamos a subir todo esto hasta cinco niveles. Ya que ya está terminado. Vamos a jalarnos hasta acá. Sin tapar cinco niveles también de este lado. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. En el sexto nos detenemos para colocar lo que es nuestra pared. ¿Por qué vamos a dejar ese espacio? Para las escaleras, banda. No muchos hacen tutoriales mostrando parte de adentro, pero yo intento explicarles para que se les vea más chido lo que es la parte de adentro. Ok. Ya está terminado esto. Obviamente tenemos que rellenar la pared como lo están haciendo ahí. Y en la parte del techo vamos a colocar lo que es este... Madera. Yo quiero colocar madera, ¿por qué? Por YOLO. A partir de este gris de aquí. Lo ponen así como gusten. Yo lo voy a poner así porque se ve chido cuando lo ves desde arriba y desde abajo. ¿Ya vieron? Y todo esto lo vamos a cerrar así. Listo. Hay que rellenar todo el techo para que se vea pro. Y listo, banda. En lo que ellas terminan esta cosa de aquí. No se les olvide cambiar esto. Listo. En lo que ellas terminan esta cosa de aquí, yo me voy a aventar lo que son las escaleras. Las escaleras vamos a ocupar lo que son las losas y el tablón de lo que es... Aveto creo que es. Sí, Aveto. Recuerden que hay que cerrar esto de aquí porque este es el garaje. Aquí es donde sale. Donde entra el coche y pues salen las personas, ¿no? Vamos a darle un marquito acá pro. Vamos a ponerla de madera. Ahí está. No, ahí no. Ahí está. Un marquito pro. Listo. Listo. Y acá arriba. Ahí está ya. Muy bien. Para las escaleras, banda. Vamos a colocarlo en el segundo nivel. Vamos a dejar este espacio libre para las escaleras. Con losa vamos a colocarnos en el segundo nivel. Este es el tercero. Ahorita van a ver por qué la cagué. Porque chocas con el techo de arriba. Lo cual no queremos. Ahorita acomodamos eso. Espérate, casa. Era un nivel abajo, tú. Era en el segundo piso de abajo. Listo. Ahí está. Ya está. Ya que tengamos esto, se recorren tres para atrás. Y obviamente en escalerita, solamente dos niveles. Vamos a colocar lo que son losas y lo que es tablones para que se vea un poco más pro. Ahí está. Y otras dos lositas aquí. Listo. Adelante vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar otras losas arriba. Pero estas más para atrás. Ahí está. Listo. Obviamente tenemos que subir aquí para que se vea pro. Ya vieron, ya tenemos nuestra escalera. Pero qué pasa aquí. Si no hacen las escaleras un poquito alargadas, van a chocar su cabeza y pues no van a poder cruzar. Ahorita les explico cómo. Y ahí está. No puedo ponerlo. Listo. Vamos a colocarlo así. Y es así. Muy bien, ya está. Eso lo dejamos así normal. Ok, miren. Ya vieron, eso es a lo que voy. Pup. Choca tu cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jalar solamente un nivel acá atrás. Y listo. Creo que ya estaría listo. Sí. Muy bien. Ya estarían nuestras escaleras y todo pro. Pónganle para andales para que se vea todo decorado. Y pues listo. Todo esto lo hicimos en la parte interior. Lo demás ya se lo dejo a ustedes. Lo que es la decoración, lo que es las mesas y cosas así. De todas maneras hay tutoriales en el canal que pueden checar. Y les puede gustar. Vamos a irnos a dormir para ver el producto medio terminado. Porque nos hace falta la decoración exterior. Ahorita les explico cómo hacer la decoración exterior. Uff. La neta está muy difícil de hacer las casas, eh. Bueno, ni tanto. Están fáciles. El único detalle es que están laboriosas. Ok. Ya está nuestra casa. Ya vieron. Se ve pro. Se ve chida. Se ve moderna. ¿Qué es lo que nos hace falta? La decoración exterior. Y unas cuantas cosas en lo que es la casa. Ok. Delante de lo que es este gris y el otro pilar. Vamos a colocar losas. Para tener una casa acá medio locochona. Y le vamos a dar lo que es la decoración exterior. Para ello va a ser la arena. Y lo que es la arenisca. Yo en lo que ellas hacen la decoración exterior. Les sugiero que le den iluminación a lo que es la casa. Quitando todo esto. Y cambiándolo por cristal. En forma de medio domo. No es medio domo porque sí. Ahí está. O sea, nada más en esquina. Y tapan todo esto. Ya que ya esté terminado. Se vería algo más locochón. La verdad. Tanto en el techo de aquí. Como en el techo de arriba. Al igual que una ventanita de este lado. En mero medio. De cinco bloques. Por dos. Para obtener más iluminación interior. Listo, banda. De este lado le pueden colocar losas. Dos losas para que se vea pro. Igual rompen otros dos. Otros cinco o seis. Colocan losas. Aquí no se van a meter los creepers. Ni las arañas. Porque son losas. Así que. Listo. Se vería pro. De este lado las esquinas. Simplemente rellenenlas. Con lo que es este. Gris. Y listo, banda. Ya estaría toda nuestra casa. Esta esquina. Pues por gris. Ahora sí. Solamente nos falta lo que es el techo. El techo del segundo piso. Para ya tener este acabado. Lo que es. Todo. La decoración exterior. Pues la arenis caliza. Es para lo que son los autos. Y la arena normal. Es para lo que es. La caminata de las personas. Aquí voy a hacer un. Rectángulo. Pero solamente uno. No va a quitar todo. Va a tener solamente un rectángulo. Sin quitarlo del centro. Todo esto ya lo relleno. Con lo que es cristal. Y listo. Ya estaría completamente terminado. Lo que es nuestra casa. En sí. La decoración exterior. Quedaría como lo están haciendo ellas. La arenisca. Para lo que es el. En los coches. Las vallas para el contorno. Y la arena. Para lo que es. La caminata de las personas. Ok. Ya estaban. Aquí pongan unas vallas. Para que separen lo que es este. Las cosas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Se vería pro. Y listo. Ya entramos. Tenemos nuestra casa. Aquí está lo que es este. El garage. De este lado tenemos lo que es. El cuarto. Muy pro. Muy pro. La verdad. Me gustó esta casa. Las escaleras no son. Escaleras normales. Sino. Con estilo. Y listo banda. Creo que hemos terminado el tutorial del día de hoy. La verdad. Está algo sencillito. Si les ha gustado. Pues. Ayúdame compartiéndolo. Ayúdame. Dando una manita arriba. Y pues. Si llegamos. No sé. 100 likes. O más likes. Sigo con esta serie. La verdad. Pues. Es algo laboriosa. Yo seguiré con esta serie. Ustedes no se preocupen. Y pues. Creo que sería todo. Solamente. Lo de la decoración exterior. Pues. Yo se lo dejo a ustedes. Yo coloco unos arbolitos siempre en mis casas. Para que se vean más pro. Y pues nada. Muchas muchas gracias banda. Suscríbete. Si aún no estás suscrito. Ya tenemos más de 10 casas. Creo que estás la décima o la onceava. Así que date una vuelta. Que la neta sí está chingón. Y. Ahí está nuestra super casa banda. Pro pro pro. O. Pueden colocar lo que es. Arriba de lo que es esta parte de gris. En mero medio. Una línea de cuarzo. Para cambiar lo que es este. La decoración. Listo. Eso es opcional. A mí me gustó también con el cuarzo. Y pues listo. Nos vemos banda. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Y pues. Los espero en el próximo tutorial. Video. O serie. Sa 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 sa. Sayonara banda. Y pues ya tú sabes. 100 likes. Y seguimos con la serie. Bye bye. Oh. Red social es en la parte de abajo. Y el canal secundario también. Date una vuelta. Y vas a ver que te va a gustar. Nos vemos banda. Pórtense chingón. Y pues bye.